Bueno pues para hacer nuestro joyero vamos a ocupar una caja de reciclado, yo voy a usar esta que ya había guardado, tijeras, cúter, silicón, resina o resistol, hojas decoradas a su elección, un pedacito de cartón que tengan por ahí de reciclado, yo uso este que tenía por ahí guardado, nuestra super regla y yo voy a usar este tipo de cuentas, si ustedes pueden conseguir de estas o pueden usar también listón decorado o encaje, pues vamos a empezar. Bueno pues lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra caja reciclada, vamos a checar el ancho de nuestra hoja que corresponde, en mi caso es justa, si fuera más pequeña recorta, si fuera más grande su caja pues recomiendo usar pliegos de papel o en algún tamaño más grande, checamos que sea nuestra vista que quede al frente la rosa, si es que tiene un sentido, o sea, arriba y abajo, no que tenga sentido hacer nuestra caja. Y giramos y hacemos esto. A mí me ayuda en este caso que mi papel tiene aquí ya unas guías, unas líneas, si no pues tendrían que marcar. Yo sobre esta voy a marcar con mi cúter, pero voy a marcar muy suavemente sin cortar, yo lo hago a pulso, pero si ustedes necesitan guiarse lo hacen con su regla. Así, eso es para que se marque el doblez. Ya que hicieron este doblez aquí, van a sujetar y van a marcar por este lado, aquí marque yo ya dos puntos, o pueden marcarlos al frente. Yo aquí me sirve esta línea que tengo, pero igual podría marcarlo así, marco un punto, marco uno más, y sobre esa línea voy a doblar. Pueden apoyarse con su regla y doblan. Yo voy a ir pegando para que se me facilite después hacer los otros dobleces. Coloco suficiente pegamento Lo esparzo Esta es resina, pega muy bien, es lo que les digo que tiene mucha más adherencia Y ahora voy a poner un poco más en esta pestaña Aquí está Y ahora sí Vamos a pegar Checamos que sí nos quede bien derechito Ya está Sujetamos Ahora vamos a colocar pegamento aquí Vamos a hacer énfasis Un poquito más en las orillas Para que no se nos empiece a despegar De ahí Si ustedes tienen un pincel pueden distribuir su resistor con pincel Listo, ahí va Vamos a marcar un punto Vamos a marcar este punto Y del otro lado Lo mismo Si se consiguen un papel con estas líneas como el mío Estaría genial, ¿eh? Porque se ahorran mucho Mucho trabajo Pasamos el cúter De forma muy, muy suave Solamente es para marcar el doblez Así Ponemos resistol aquí Distribuimos un poquito Pegamos Repetimos lo mismo Ponen sus puntos Igual si quieren pueden hasta marcar la línea completa De todos modos Esas partes Se van a cubrir Marcan su línea Y después sobre esa misma cortan Bueno, no cortan Solo marcan Así Ya quedó Vamos a ponerle de una vez su pegamento Y listo Vamos a quitar el excedente Lo que voy a hacer aquí Yo cuidé de mi vista De la parte superior Entonces ahora voy a cuidar esta también Coloco otra hoja Igual Que quede derechita Y aquí voy a doblar Hacia adentro Entonces Lo primero es Marcar Si alguna parte no la estoy explicando muy bien Por ahí comentenme Igual Estoy tratando de hacer las cosas Pues Con calma Para que si en la explicación no está muy bien Por lo menos en lo visual sí Aquí va a ser esto Entonces Ponemos pegamento Distribuimos Pegamos Ajustamos bien Aquí vamos a poner el pegamento Lo mismo Pegamos Y aquí Vamos a marcar Bien, igual Aquí me volvió a coincidir con mi línea Tapen Tapen sus plumones Si usan plumones Porque luego se secan Yo aquí para hacer Las cosas más rápido No lo estoy haciendo Mal hecho Aquí Y ya vemos Hasta donde llegó Nuestro papel anterior Y cortamos Aquí Entonces aquí marcamos Bueno, pueden marcar o O cortar con las tijeras ¿Verdad? Ahí Sí Y vamos a poner pegamento Un poquito acá en la orilla Porque esta es la que va a unir Entonces para que no se vaya a despegar Y ya está Ya tenemos nuestra cajita Así Ya está Ya va quedando ¿No? Se va viendo bien Bueno, ahora nos faltan Estos costados Bueno, ahora Tengo un pequeño problema Yo Y es que tal vez Mi hoja No me va a dar del ancho Para cubrir los dos lados Y solo tengo ya esta hoja Entonces, a ver Tenemos que mide mi caja De ancho 11 Y yo tengo 21 La voy a partir exactamente a la mitad Cortamos Ahora Pues es muy poquito Y si se nos va a alcanzar A cubrir después Vamos a hacer lo mismo Bueno, aquí voy a cortar Hacia adentro Perdón, voy a cortar Porque Esto va a ir Esto va a ir Hacia adentro Voy a pegar Una vez voy a poner pegamento A esta parte Porque Voy a pegarla Vamos aquí Otro poquito También aquí hay que cuidar El sentido de la vista De la vista de la hoja Nuestra vista la cuidamos Durmiendo bien Durmiendo directamente al sol Aquí cortamos Ya quedó Ahora repetimos lo mismo Del otro lado Vamos a decorar Ahora nuestra caja Y a darle el terminado Voy a tomar de mi Cinta De cuentas O encaje Lo que ustedes tengan Y lo que voy a hacer Es que le voy a poner En estas partes Todo aquí en esto Y aquí Voy a cortar Voy a cortar Estas partes No me gustan Estas puntas Entonces Lo voy a poner aquí Para que quede un poco Curveado Pueden hacerlo Pueden hacerlo también Con silicón caliente Porque si lo Hacen con este Hay que ir esperando Más tiempo Voy a tomar Primeramente Este Vamos a ir Aquí por pedacitos Colocamos Silicón Y vamos a pegar Nuestras puntas Y vamos a ir colocando Por secciones Pequeñas Y solo esperamos A que enfríe un poquito Ahí va Bueno y que tal Ya casi quedo en esta caja Se ve bien bonita Ahora lo que Vamos a agregar Nada más Vamos a poner Un pedacito de velcro En esta parte de aquí Y aquí por dentro Para que nuestra caja cierre Bueno y así ya queda Esto con su broche Ahora solamente Vamos a hacer Nuestro fondo Un cartón de reciclado Máscamos con nuestro pulmón Máscamos con nuestro pulmón Y este lado Y ahora vamos a terminar Nuestra cajita Y vamos a cortar Nuestro cartón Máscamos con nuestro pulmón ¡Suscríbete! 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 Gracias.